Mi intención no era todavía salir a anunciar nada, pero me vi obligado a hacerlo. Quizás no fue la palabra adecuada a decirme que me vi obligado. Sí, sentí que tenía que salir a aclarar la situación para que no la hagan leña a ella. La felicidad la quiero, la aprecio y espero que ese sentimiento no cambie nunca. Felicidades muchachos, hoy te viene la boda, Paolo. Hola a todos, ¿cómo están? Empieza el fin de semana y es viernes 15 de marzo y ha llegado el momento de empezar el show. Gracias. 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 En Lima, Moquegua, Pucalpa. En Loreto, Trujillo, Chiclayo. Gracias por acompañar a toda la gente de Salamanca, de Surco, de Ancón, Pisco. Chincha, gracias por acompañarnos. Eso. ¡Súbele, niño, y súbele! ¿Y quiénes vienen hoy al show? ¡Ay, ay, ay! Gracias. Rodrigo mueve los abanicos mejor que ellos, ¿eh? Ya saben, hoy llegan los Locomías directamente desde Ibiza. Eso, eso, rompe el rodillo. Lo van a contratar a rodillo para ser un integrante de Locomías. En donde quiera que estés, qué bueno de volver a verte. Bienvenidos a todos. Gracias, Guti. Ahora resulta que nosotros le ponemos en la boca las cosas que salen a Julián Zucchi de ella. Ya el último golpe, según él, la verdad que no nos da ni medio volteo, es echarnos la culpa. Porque dice que todo esto está ocurriendo, ¿no? Entre otras declaraciones que ha dado del aeropuerto que ya vas a tener que ver. Y un mensaje que me han enviado a través de mi Instagram. También me lo pasas, por favor, Guti, gracias. Aquí lo van a ver. Hizo una conexión en directo, ¿no? En donde dice que la culpa la tiene la rivalidad. ¿Qué hay entre el show de la Magali y Amor y Fuego? Para empezar, José, ¿de qué rivalidad hablar? Para empezar. Eso, eso es lo primero. Número uno. Rivalidad, al menos de este lado hacia allá, no hay. No hay. No existe. No somos el mismo horario, no somos el mismo canal, otro público, hay mercado para todo. Somos el mismo rubro, pero somos otro tipo de show de entretenimiento y de manejar y de llevar el espectáculo. Otro. Aquí rivalidad no existe, no existe, para nada. Eso es algo que, claro, cuando entra la reportera a tallar y tiene algo que ver, está como usando esa herramienta que, además, si puedes ver, la propia Magali ya le soltó la mano. Bueno, no es que le soltó la mano, pero ya puso también su posición clara con respecto a eso. Y también con respecto a tus declaraciones y a cómo has ido cambiando, pero en ninguna has dejado de que se note tu excesivo narcisismo y manipulación. Así que, a la Magali, déjala tranquila, haciendo su show, que le va muy bien y es muy exitosa. Y a nosotros, también, déjanos haciendo lo mismo, que nos va muy bien y somos exitosos, el show más visto de Willak Televisión y tenemos 15 años al aire, ininterrumpidos. Así que, cómo se maneja, cómo hace sus cosas, qué decisiones toma en la dirección de su programa, se respeta. Y no se mezcla, no se mezcla, porque hubiéramos dicho lo mismo si fuera la reportera de América hoy, como estoy seguro que lo hubiera dicho la Magali si fuera reportera de Amor y Fuego. Vaya, no se lo hubiera perdido tampoco si fuera reportera de cualquier otro show. Ella también, en el camino, se ha ido dando cuenta de cómo has cambiado tú, de cómo has ido manipulando tú y de cómo le estás viendo la cara a la chica, que los que no estamos enamorados de ti nos damos perfectamente cuenta de eso. El amor cierra, el amor cierra. Así que, ahórrate los mensajitos, que no te me das ni un voltio, Julián, y ahórrate las culpas y empieza a ponerte los pantalones y asumirlas como el hombre que eres. Y dice, tú sabes que me llamaron a las 4 AM, me pone ahí en una de las historias que he lanzado en el contenido para mis rodriguistas, y pone, tú sabes que me llamaron a las 4 AM de Madrid. Y yo estaba dormido. Me hago responsable de lo que dije, pero sabes, no estaba en las mejores condiciones. Menos mal que se está siendo responsable. ¿Quién lo obligó a responder? Más tarde te voy a contar lo que me dijo, y también, no, ya me lo quedo, gracias. Además, el jet lag, sus 4 de la mañana no eran las 4 de la mañana, eran 6 horas antes. Mira, cuando no es lo que te inventas, ahora resulta que el jet lag hace media en tus pensamientos. Más adelante, este es sinvergüenza, porque yo ya lo meto en el clan de Cueva, Cristian Domínguez y todo eso. Solo que versión gaucha, solo que versión gaucha. Este no come ceviche, come parrilla, pero es la misma vaina. En todos los países es así envergüenza, eso no tiene la sensibilidad. Chanta, chanta. Y este es uno de estos, este guacho chanta, eso es lo que es. Bueno, más adelante lo atendemos. Ahora, Nicola Porchela, al parecer, empieza ya a despertar los celos de sus propios compañeros, que no pierden la oportunidad y al aire de lanzarle este tipo de dardos envenenados. Mira, celos, faricelos everywhere, around the world también, te digo. Porque lo matan y después lo lloran y lo velan. ¿Sabes lo que yo creo, Rodrigo? Que muchos actores, como dicen, ¿cómo le dicen? De la vieja Aguarde, ¿no? O sea, como los actores de la vieja escuela, sienten un recelo con los nuevos actores que salen en las telenovelas y que les dan un peso que para ellos en su momento hubiese sido difícil de alcanzar. Sí. Entonces, así... Les da como, les invade unos celos. Un poquito. Entonces, este chiste y chiste, ja, se la sueltan. Que en algunos casos no dejan de tener razón, ¿no? A veces pasa, ¿no? Con figuras, como dices tú, de la vieja escuela, que se sienten amenazadas con la presencia de las nuevas. Eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Es así. Entonces, intentan bajárselo, intentan minimizarlo a cada rato, intentan... Este es broma y broma, Juan. ...restarle, intentan que cada vez que puedan lanzarlo, usarle... Eso pasa en México y también en nuestro país. ¿No? Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa. No entienden, no entienden. Hay muchos que se sienten únicos y únicas. Si vengo alguien nuevo, alguien que puede gozar del cariño del público, o se sienten amenazados y empiezan a buscarle las cosquillas. El caso de Omar Fierro. Entre risa y risa, ¿no? La sonrisa en la cara, pero se la sueltan. Entre broma y broma, ¿no? Si no estuviese... Si no fuese guapo, no estaría ahí. Bueno. Y aparte, ser guapo no es un talento, le dicen. También es por guapas que están ahí, ¿no? Pero ser guapo no, pero de repente a mucha gente, como lo ve, tiene cierto carisma que a la gente le gusta. A mucha gente le gusta, no solo en Perú, sino también en México. Entonces, además de ser guapo, tiene eso que lo pueden llamar ángel, lo pueden llamar... Y eso despierta los celos de todos los que salen en televisión. Todos los que salimos en televisión o trabajamos de cara al público, lo que buscamos es gustar. El que diga lo contrario, miente. 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 Porque si gustas, si la gente te elige, permaneces. Si permaneces... Es porque hay algo, algo que a un grupo bastante le gusta. Y todos quieren tener eso. Todos quieren tener eso. Todos aparecen para lograrlo. Y el que hace música, hace para que tú compres sus discos, para que tú bajes sus canciones, para que te las descargues. El que dice que lo hace por amor a la arte... Bueno, seguro, eso es lo que te tiene que mover. No me fijo, no me fijo. Pero entonces, ¿cuánta gente se identifica con tu obra? ¿Cuánta gente se identifica con tus letras? ¿Cuánta gente se identifica con lo que tú haces? Es el resultado. Entonces, si ven que aparece alguien nuevo que les empieza... No hacer sombra, pero hay gente que cree que en la luz de unos le hace sombra a ellos. Y hay cielo para brillar todos. Pero no todo el mundo está preparado para esta conversación. Un marfierro parece uno de ellos. Parece. Que se sienta amenazado y no lo disimula. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ahora, la pequeña traviesa siempre de su lado. Igual yo siento que la pequeña traviesa quiere hacer travesuras con Nicola. ¿Quién es? No, medio así, pero jajú, ¿no? Sí, sí. Y esta bebés cubana también, Liz Vega, ¿no? Y actriz, también... Guapa es ella también. Guapa, ¿no? Sí, bien guapa. Y dice que su novio es menor todavía que Nicola. ¿Ah, sí? Sí. ¿20 años? ¿20 años menor que ella? Y ella debe tener... ¿44 tiene? O sea, su novio tiene... ¿24? ¡Oh, qué... ¿Cuánto colágeno? Ni las patitas de pollo tienen tanto colágeno. ¡Madre! ¡Bip! ¿No? ¿Tienes? ¿Estás tenso por algo? ¡Bip! O estás en el Facebook. Quieres buscarte uno de 43 años. No te veo muy enchufado con lo que estamos hablando. ¡Ay, ahora sí! Bienvenido de vuelta. Bienvenido de vuelta. Deje chupetito, deje chupetito. Que te quita concentración. Bueno, ahora sí. Oye, lo que faltaba, hablando de faricelos, la faricela no deja los disfuerzos ni para ir al baño. Mírala. 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 Quiero que vean esto, ¿ya? Yo no puedo... Bueno, a muchos nos pasará. ¿No? Que nos están buscando un baño privadito, privadito, privadito. Entonces... ¡Se la hace! Lo encontré en pies. Y miren esto. Miren esto. ¿Cómo alguien podría...? ¿Qué? Yo he dicho, ¿esto es una broma o qué? ¿Qué? No es eso. O sea, que no se va a sentar en el baño con esa vista que tiene. No tiene para taparlo. Por favor, necesito que vean esto, ¿ya? Además es baño de hombre y de mujer. Pero qué cosa tiene pista de lince la gente en la calle. Estás en el quinto piso. Estás en los altos. No tienes un edificio al frente. Claro. A ver, yo creo... Voy a tratar de entender... ¿Qué es esto? Bueno, igual se incomoda. Voy a tratar... Claro, ella puede sentirse como expuesta, ¿no? Parida. Expuesta, pero no hay vista al frente. Ni creo que la de la tienda... No creo que los de la embajada de Estados Unidos, porque esa es la zona esa, ¿no? Se da en cuenta que ahí está la parisela en el baño. Además, ya habría algo de afuera para adentro que no se ve. Eso es lo primero. Yo creo, además, que si tú te sientas, ¿no? Como todo el mundo para ir al baño en el inodoro... Ya está contemplado. Ya está contemplado que de ahí no se ve nada. Pero, ¿qué pasa? A ver, déjame ver el inicio del video. Déjame ver el inicio del video. Eso, ahí. Es un baño de hombres y de mujeres, según veo. Es un baño... Para todo. Unisex. Ahora ya está. Para que tú puedas ser... Entonces, yo creo, supongo, me imagino, especulo... A ver, es miedo. Que han dejado la ventana abierta para que no hagan cositas. Y se vea, eso sí, parada la gente o así de todos lados. Si tú entras al baño y lo usas como debes usarlo, pues ya está. Si vas a entrar con otros fines, te vamos a ver. Yo creo que eso es lo que han pensado. Podría ser, pero yo creo que de afuera para adentro no se llega a ver nada. Creo. No van a hacer algo, al menos que te pares y te levantes la chicha y dices, ¡Miren! Y aparte el hombre también para acercarse, o sea, ya te pones en una zona en la que la ventana queda atrás. Y además, mira, no está tan pegada la ventana. Igual es incómoda. Igual es incómoda entrar a un baño y ver que un poco ventilado está esto como para que yo me baje los pantalones, ¿no? Una cortinita no estaría nada. Pero no alcanza a verla. Pero, ¿qué es esto? Dice la parisela, ¿no? Como puede ser, me la voy a hacer. Es que como tiene que opacar al de Mujeres Reales. Tiene que opacar ese post. Después del bochornoso y espontáneo. Ahora casualidad. Ahora, ¡ay! ¡Ja, ja! Pone ja, ja, pero les está metiendo palo a ese centro comercial, pero que da miedo. Parise en la mente también, ¿no? Igualito que nosotros. Esta es la costumbre. Ahora, Milet Figueroa niega estar... Porque desde que ellos anunciaron, o al parecer, ¿no? Ángel de Brito, en Glam, lanzó la noticia que Milet y Marcelo Tinelli se casan. También hubo otra corriente que decían que no. Que precisamente no estaban atravesando su mejor momento. ¿Cuál es la verdad? Mira, propio canal, él es el gerente de entretenimiento de ese canal. Sabe lo que... Las pautas de los shows. Porque si no, no estaría desarrollando bien su cargo. Tiene que saberlo. Tiene que saber los contenidos que va a haber. Y luego, al aire, se hace un poco el sorprendido. Medio Etel. Medio Fariselo también, ¿no? Sí. Pero, ay, Ángel. Mira, entendemos que todos sabemos y tenemos noción de cómo es el show. Pero, Robert, cuando puedas, acércate rápido al estudio. Hay un eco acá que me tiene loco. Pero, aparte, sabemos cómo es el show, pero no por eso le vamos a seguir la cuerda. Ahora, yo creo que sería muy pronto para casarse, en todo caso, ¿no? Que sigan y tal. Que se la pasen bien. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Aparte, el año pasado dijo que ser madre no era algo que a ella le quitaba el sueño. Ah, pero no, uno no se casa necesariamente para ser mamá. Estaba en otro momento. No, no, a eso voy. Y que ayer ha dicho que le falta eso para sentirse completa, para desarrollar. O sea, cambió el discurso tiempo súbito. Claro, pero también podría ser que le falta eso para sentirse completa, pero no por ahora. Falta el no por ahora. Porque imagínate, ella tiene, ¿cuántos tiene? Treinta y pocos, ¿no? Treinta y cuatro, treinta y tres, sí. Bueno. No, tiene más de treinta y cuatro. Sí, pues cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo es distinto, es así, un universo diferente. Bueno, ahí la tienes. Ahora, Marcelo, ¿qué dice justo cuando se conectan? Mira, 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 pantalla completa, por favor. Rápidamente y más rápido que Julián Zumbia, la reportera, le soltó la mano. No se casa. Puede haber anillos, puede haber regalos que simbolicen cosas importantes, pero si etiqueta al show del canal que él dirige en el área de entretenimiento, es porque con esto queda zanjado el tema. ¿Por qué toda la semana especularon y es en el ámbito en el que zanjan el tema? Es una conclusión que puedes sacar tú y yo también. Y ahora esta recomendación para ti. Y atención, López Aloverse, ustedes ya conocen la calidad de López A, que te brinda una amplia gama de productos en diferentes presentaciones, como la solapera, donde encontrarás tus clásicos condimentos de siempre, condimentos enteros y salsas López A. Con López A, añade más aroma, sabor y color a tus comidas. López A, el verdadero sabor peruano. Encuéntralos en Plaza Bea y Autoservicios. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pugalpa. De la naturaleza a su mesa, solo con quién. Obviamente con López A. Muchísimas gracias, López. Gracias, López A. Y después de considerarse la colaboración más exitosa en la historia de la música latina, Shakira se vuelve a unir a Bizarrap y tiembla a Clarachía, porque lanza la fuerte. Mira. Gracias, López A. Y después de considerarse la colaboración más exitosa en la historia de la música latina, la música latina, la música latina, la música latina. Ese que estás viendo en tu pantalla es el adelanto que ha hecho Shakira a través de sus diferentes plataformas de este nuevo álbum, luego de tantos años de lanzar sencillos, pero no un álbum en sí. Y Shakira este 22 de marzo lanza su álbum Las Mujeres No Lloran. Y este es parte de uno de los tracks de una de las canciones que va a incluir su último lanzamiento. Se llama La Fuerte. Y lo que se deja ver es esto que estás viendo en tu pantalla. Shakira aparece con ese look. Bueno, ese es parte de los cuatro LPs que se van a lanzar con diferentes portadas en cada una. De diamante, de platino y de bueno, todo lo que ha ido anunciando que tiene cuatro diferentes presentaciones. Y este así rodeado de eso, bueno, y todos ahí pichicateados. Y a todos les gana en el pulso, a todos les doble el brazo, a todos les doble el brazo. Así que solamente esta frase es como ha ido lanzando diferentes coros de las canciones. Y esto ya está también batiendo récord de listas de espera para descargar a las 00 horas este 22 de marzo. Fecha que para ella también tiene un significado importante. Recuerda que la fecha de ambos es el 2. Y ella ha decidido lanzar el 22 también este último disco. Ahora, Gigi, entre esta, la que va a tener con el grupo Frontera, que va a tener con Cardi B, o sea, me van a faltar orejas para escucharlo. Yo creo que ella no saca algo si no tiene la certeza que le da la experiencia de que va a ser un boom y un exitazo. Independientemente que o empecemos a analizar la letra, que si la da el video. Y aparte hay otra cosa, el último álbum que ha lanzado Karol G, también se ha llevado récords, el de mañana será bonito. Y entonces como que ella también podrán ser muy amigas o podrán llevarse muy bien. Pero como decimos, todos quieren ser número uno, ¿no? Entonces me imagino también que debe estar, bueno, ya de por sí, solamente la gente que está en lista de espera para descargar el último tránsito. Es, ya está, pero eso sobrepasa todo. Ahora igual, Rodillo, creo que Shakira, al igual que cualquier cantante, siempre artista, siempre va a cantar al amor y al desamor. Obviamente todo lo vamos a relacionar con la vivencia que ha tenido con Piqué. Pero también recordemos que ella se dedica a eso. Y mientras, al menos en mi caso, mientras que ya no sea algo como que directo, con nombre y apellido, como lo hizo en su momento, creo que está siguiendo su carrera por el camino que debe ser. Lo que inspira, ¿no? El amor, el desamor. El despecho también. Pero si ahora canta y sigue diciendo, porque me piqué y que la claquilla y eso, y sigue con eso, ahí sí me parece que ya se le estaría pasando la mano. Pero habría que esperar a ver y no adelantarnos porque todavía no sabemos. Ahora, igual que presión, ¿no? Porque lo que hicieron y los cuatro récords Guinness y todo lo que se anotaron, ¿no? Con la de la sesión 53, es una presión fuerte y repetido. Yo que Bizarram, pues hubiese dicho, todavía no alucinan. Pero si Shakira dice sí, Bizarram dice también. Sí, claro. Pero es que me parece tan fuerte y hace tan poco que yo dejaría un rato. Pero bueno, ellos saben su business. Bueno, pero ya lo que se logra ver, aparte no tienes que esperar ni lo mismo, ni el mismo estilo, ni nada. Es un trabajo completamente diferente, con una letra completamente diferente, con un video completamente diferente. Así que bueno, ya está todo listo y faltan pocos días para conocer el contenido. Entonces, ahora, según lo que nos contó nuestro colaborador estrella Jordi, nos dijo que todo esto de que ella juega a que se ha vuelto a enamorar, sí es una estrategia de marketing, porque tú sabes que él la sigue hasta bajo el agua y no ha visto ningún hombre cerca. Bueno, esperamos a ver. ¿El tiempo lo dirá? ¿Y tú crees que no? ¿Tú crees que se lo tiene guardado abajo de dónde? No, yo creo que no tiene novio. Yo también creo. Creo que está dedicado a sus hijos, a producir, ¿sabes del tiempo que toma? Y es más, ¿y si tiene a alguien, ustedes creen que lo va a decir de esa forma? ¿Así? No, no creo. Pero bueno, claro, yo no creo, pero bueno. De repente no es lo que tiene, sino lo que desea que le pase. Claro, sino que recuerden también que ella le canta el amor y el desamor. O sea, son letras que le van a ir a ella siempre. Recuerden además que los dos últimos éxitos de la de Te Felicito y la de TQM ni siquiera son letras de ella, pero son letras que ve, colabora, eso sí, le cambia algunas cosas para acomodarse mejor o para sentirlo mejor, pero son letras que escucha, se identifica y piensa que es su público también. Seguramente, bueno, estaba también tan bajoneada que de repente ahí prefirió comprar canciones hasta que se recomponga. Y luego ya empezar a hacerlas. Este disco tiene canciones propias. Yo también creo que ahora además con un productor que la conoce y que ha trabajado con ella desde pies descalzos. O sea, que va a tener muy presente esa vena, esa bisagra, esa columna vertebral que la caracteriza y que nos encanta a los latinos. Bueno, y ahora, esto es de no creerse, el jugador 001 eliminado. Porque el actor de los Juegos del Calamar, el más emblemático, el más representativo, el impensado, es denunciado por acoso sexual. Mira. Ahí lo tienes. Mira, O-Yun Su, actor del Juego del Calamar. Sí, el señor mayor. Es declarado culpable y condenado por acoso sexual. A ver, dice ahí, el istrion. Ahí lo tienes en tu pantalla. No lo puedo creer, Rodrigo. Sí. No lo puedo creer. El istrion, que interpretó al jugador número 001 en la popular serie, fue encontrado responsable por, entre otras cosas, abrazar de manera inapropiada a una actriz. Por dicha razón, a él lo sentenciaron a ocho meses de prisión. O-Yun Su, actor que saltó a la fama mundial tras su aparición en la serie El Juego del Calamar, ha sido declarado culpable y condenado por el delito de acoso sexual. Este 15 de marzo, un juez del tribunal del distrito de Suwon, al sudeste de Seúl, Corea del Sur, determinó que el intérprete de 79 años es responsable de abrazar de manera inapropiada a una actriz, tomarla de la mano y besarla en la mejilla. Por dichas acciones, el artista recibió una sentencia en suspenso de ocho meses en prisión, dos años de libertad condicional y 40 horas de educación sobre violencia sexual. Tras la audiencia, expone el medio o abandonó la corte sin dar declaraciones a los periodistas. Sin embargo, cuando le preguntaron si tenía planes de apelar, respondió que sí. Bueno, Rodrigo, viéndole la cara jamás me hubiese imaginado, pero con cara vemos... Por eso te digo, ¿no? Mañas, no sabemos. Ahí lo tienes, en tu pantalla. Cuando me dijeron que en el teléfono, que esto del calamar, pensé que como no había visto la serie, era otro de los actores. Por eso te digo, el viejito. Sí, el mayor, el mayor, el emblemático. Que llegó hasta... Bueno, no quiero spoilear la serie, así que bueno, ahí, los que no la han visto es... ¿Hacienda, no? ¿Sí? ¿Sí? No, no sé. No, yo nunca la vi. Me imagino que sí. Es que empecé a verla y la apagué. Lo que sí, ¿cuándo va a salir la siguiente temporada? Ah, es para... ¿Tenían más temporadas? Eso fue antes de la pandemia, creo, ¿no? Vean entre vías. ¿Cuántos años ya han pasado? Yo estoy esperando ansioso, tú no la viste, ¿no? La del calamar no me gustó, empecé a verla y me aburrió. A mí me encantó. Sí, sí, pero tú y yo no, en eso no coincidí. Y cada día me estoy volviendo más fan de las cosas coreanas. ¿Sí? Sí. Ah, está como mi amiga la pichilla. Me quiero ir a Corea del Sur. Sí, del Sur, acá aclarado. Obvio. Sí, en el del norte no hay mucho que hacer. ¿Y qué voy a hacer en el del norte? ¿Te da miedo, no? No, no tengo nada que hacer. O ese señor, ese... ¿Dónde se llama ese? Don Jingong-U. Bueno, mejor no digo nada, que estoy cerca, no me vaya a mandar un... A Corea del Sur, ¿eh? Bueno, ahora sí, ahora sí vamos con esta recomendación para ti. Si se están preguntando qué papel higiénico comprar, les traigo la solución. No le des más vueltas y prueba el nuevo Elite Triple Hoja. Su triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad harán que con un par de vueltas sea suficiente. Luego no digan que no les avise Elite, triple hoja, triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Vamos a lamentablemente tener que ver en la pantalla, porque esto se ha viralizado, este sujeto impresentable que es este youtuber peruano que habla pestes de nuestro país en España. Míralo. Cristian Vilches es un peruano que trabaja en España hace siete años. Es un locutor radial y habla pestes de nuestro país y nuestra raza en la madre patria. Renunciarías a la nacionalidad peruana, el tipo de personas que tiene Perú no hacen que uno se siente orgulloso. Son unos cholos marginales, no tienen talento, no hay talento en el Perú. Menos mal que yo fui a la capital, lamentablemente nací en el Perú. O sea, no estás para tirarte un cachetadón, Cristian. En su programa emitido por YouTube, donde comparte cabina con otros locutores de diferentes nacionalidades, se expresó así de los peruanos, declaraciones deplorables, indignantes, ofensivas e injustificables. ¿Qué tendrá que decir este locutor peruano que se avergüenza de sus raíces? Que sí, los dije así, tal cual, porque es lo que yo pienso. A ver, sí, lamentablemente nací en Perú, bueno. Y si a Perú pues le tengo una apreciada porque mi familia es de Perú. Nada más, dije de que los peruanos son unos cholos marginales porque es lo que piensan. Y acá en España pues tenemos la libertad de todo, de hablar y de hacer las cosas como son, porque la dijo y tal cual. Mi opinión igual no va a cambiar. ¿Y tu familia piensa igual de tú? No, pero, ¿qué van a hacer? Vergüenza debería darle, como nos da vergüenza a nosotros que sea nuestro compatriota. Pero ¿sabes qué? Cristian no puede generalizar y atacar así a todo un país. Hay muchas cosas que rescatar de nuestro Perú. Entre lo bueno y lo malo me quedo con lo malo de Perú. Es inútil discutir con este sujeto. Bueno, esta chola mercital entonces también se ha equivocado. Sí, ¿por qué? Porque creí que esta entrevista era para que te das disculpas. Si alguien ya se sienta afectado por mis palabras y todas esas cosas, pues lo siento mucho. Cortamos el zoom, porque queda claro que este tipo está lleno de taras y complejos no resueltos. Bueno, hay gente que confunde la libertad de opinión, la libertad de expresión con lanzar su odio, su discriminación, sus complejos y sus inseguridades al resto. No, me parece que a tipejos como este... Le estamos dando hasta mucho tiempo. Realmente, exacto. Habló el nórdico, el nórdico. Imagínate, ¿no? O sea, realmente es... Te das cuenta lo mal que puede estar alguien y el escaparate... Tiene un micrófono. Tiene un micrófono. Cualquiera. Cualquier impresentable ahora con ganas de llamar la atención por lo que sea. Lo logró, ¿ah? Lo logró. Pero mejor sería que salga del clóset este hijo de Manolo Rojas de ambiente, ¿no? Porque es lo que parece. Igualito, es igualito, pero se cree. No sé qué se cree, ¿ah? Imagínatelo, imagínatelo. Habla como si fuera... O sea, hay que mandarle un espejo. Eso es lo primero, eso es lo primero. Y lo segundo, dejar de hacer famosa gente impresentable. Vamos ahora con esta recomendación para ti. Y ahora tenemos una súper noticia para todos. Imagínate ahí que aparece el genio de la botella y te cumple ese deseo de mejorar tu purgante de siembre. Así es, ahora tu limonada purgante Marcos, libre de calorías. Viene sin azúcar, tal como lo deseabas. Limonada purgante Marcos, libre de calorías. Es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada purgante Marcos, libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante Marcos, libre de calorías, es un producto del laboratorio farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Gracias, limonada purgante Marcos. Y ahora, Paolo Guerrero estuvo frente a nuestras cámaras. Y como si se tratara del exorcista, agarró el crucifijo y señaló hacia nosotros. Gigi Mitre, ¿no eres linda Blair? No. Pero igual él nos trató como si fuese necesario exorcizarnos. Aléjate, atrás, Satanás, Lucifer. Mira cómo enfrenta nuestras cámaras y micros cuando está ahora con Ana Paula. Míralo. Felicidades, muchachos. Ya se viene la boda, Paolo. O sea que a Ana Paula por fin se le va a cumplir el sueño que es lo que quiere. Paolo Guerrero anda chocho con su barota por estos lares. Finalmente se reconciliaron los tóxicos. Llega la parejita. Ana Paula dejó las pataletas y llegó con sus hijos la nana ayer por la mañana para estar junto al futbolista. Ana Paula, bienvenida al Perú. Felicitaciones por el próximo matrimonio. Paolo. Paolo. Paolo, una vida. Paolo, felicitaciones. La recuperación de las familias es importante para ti, Paolo. Ella se vino de negro. Y Paulín, más colorido con esta casaca cortaviento, marca Prada de 1850 euros. Paolo. Piedra. Ahí está, ahí está. Paolo, qué importante. Hay que recuperar a la familia. Se debe feliz al hijo de Peta. Y por cierto, Ana Paula habrá limado asperezas con la suegra. Se solucionó el problema con doña Peta. ¿Todo bien ya, Ana Paula? Ya bien a los lentes Prada. Sonríe. Le da gracia a tanta prensa alrededor de Paolo. Ay, pero el aniñado ya nos tapó con su mano por placer. Paolo, ¿estás contento? Paolo, ¿estás contento? Está súper... Está... Está sumando, está sumando. Está sumando. Porque tengo que mover a Paolo. Paolo, felicidades por este nuevo compromiso, este matrimonio. Ay, le dijeron la palabra matrimonio y la mirada de Paolo se pierde en el espacio. ¿Cómo van los preparativos? Ay, al fin se animó a hablar. ¿Será de su reconciliación? Ana Paula, qué importante es la unión de la familia, ¿no? Para que Paolo Guerrero... No, Paolo. No, Paolo. Puedo el micro. Puedo el micro. ¿Dices? ¿Qué? Mara, ahí. Ahí, ahí, ahí. No, 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 el carro no. Ah, ok. Eso era lo importante. Ah, ok. Mira si el coyote llevó a la pareja a la casa de Guerrero. Y como el hijo de PETA ha sido convocado para la selección, se fue a la videna a entrenar. Y miren, Ana Paula acompaña a su amado. Ahora no se le despega. ¿Cómo anda? ¿Va a llevar él? ¿Qué está en la unión? Ah, Paolo terminó el entrenamiento y no vienen por él. Ah, Ana Paula viene por Paolo. Ahí está, con razón se demoró manejar en limes para osados entre chosicanos. Ay, te digo, en medio de las terribles combis, la garota se va de copiloto. Nuestro sapo va a saludar a la parejita. Ay, pero miren, el capi estaba bromista. Me fui hasta Brasil a buscarte. Paolo, ¿cómo estás? Paolo, felicidades, ya sabemos que se viene la boda. Ana Paula. Paolo, siempre intento jugar con él. Paolo, arriba alianza. Paolo, mira, te vengo buscando, estoy solito. Solito soy, Paolo. Paolo, ¿qué? ¿Así es? Paolo, algo chiquito nomás, permanito, por favor. Solo para felicitarte nada más. Felicidades, muchachos. Ya se viene la boda, Paolo. O sea que a Ana Paula por fin se le va a cumplir el sueño que es lo que quiere. Ya pues, Paolo, nuestro sapo no es vampiro ni está poseído. Así es él. Pero déjenos disfuerzos y háganse una. Ay, se ríen los tóxicos, ay, que diga la parejita. Cuéntanos, ¿cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda, Paolo? Me está bendiciendo entonces. Ay, el sapo lo está exorcizando. Ahora se derrite. Ay, ya pues, Paulín, deja el show y dinos la fecha de la boda. O sea, ¿vas a hacer larga como Alondra? Digo, ¿no? ¿Cuándo es la boda, Paolo? ¿Nos vas a invitar a Morifuego de repente para estar ahí presentes? A Rodrigo, a Gigi. Paulín, tú algo chiquito nomás que nos puedas decir. Ya te he bendecido, Paolo. A la Paula. ¿Qué tal, feliz? ¿Qué tal, feliz? Caray, arrancaron. Oh, oh, guerrero está en el carril del Metropolitano. Se le chispoteó. Vean cómo Ana Paula consorte, mientras el semáforo está en rojo, engría a su Paulín con tremendo aro que le ha mandado hacer. Hasta Cuchicuchi le va a hacer a Doña Peta. Ay, pero no te molestes, Paulín y Ninín. El sapo solo iba a decirte que a ti eres tu weiss para que no te vuelvas a meter por el carril del Metropolitano. ¿Cuánto le durará el amistia a este par? Esperemos hasta que lleguen a Trujillo y la garota se quede bien establecida en el norte sin hacer pataleta. Como si se tratara de Lucifer, de Satanás, del mismísimo demonio. No se enfrenta. Paolo, no, no es necesario. Ahora, de alguna manera se le está tomando con sentido el humor. Está de buenas. Está de buenas. Está enamorado. Está contento como recién amistado. Sí, eso. Muy bien, Paolo. Disfrútalo, disfrútalo. Y Ana Paula se parte y se dobla. Ella es de consorte. Ella está de consorte. Y en el fondo ha escuchado tus consejos. Creo. Y le caes bien, le caes bien. Sí, yo sé, por eso ha sido amable. No, he dicho, no, la Gigi ha balado. La única que ha confiado quizás. Ha pedido una nueva oportunidad. Yo no lo acredito. Dice... La he hecho caso. La he hecho caso, Paolo. No, brinca de con vos, eh. Entonces, sí. La abraza, tu señor, tu monpita, Bahía. Entonces, yo creo que por eso es que ella tiene esa actitud, ¿no? Puede ser, puede ser. Contentísima. Mira, y él también. No parece que estuviera yendo a Trujillo, ¿no? Cuando tiene tanto miedo. Ella que llegaba, que no quería, que no, atrás. Así hacía, pero al... Así, al revés. Así hacía, pero a Acuña le hacía así, ¿no? Ahora sí ríe. Ahí es. Y no lo hacía a nosotros. Hablando de Acuña, le han dado forata, parece, al entrenador de la César Vallejo. ¿En serio? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué será? Pues está mal, está jugando mal. No le ha traído buena suerte. Está jugando mal. Está jugando mal, está último. Casi ustedes que saben de deporte opinen. Pero, pero, escúchame, ¿cómo quieres que juegue si está lesionado? No, pues, no, Rodrigo. Él se fue a Brasil, su lesión ya. Sí, ya está entrenando para la selección, Paolo. Ya, entonces... Tienen que darle la oportunidad de jugar, pues, para que levanten. De la Vallejo, porque la Vallejo está... Oye, pero él se puede ir, hablar así, volver, regresar. Sí, el contrato es flexible, ¿no? Es parche del contrato. Es parche del contrato. Es parche del contrato. De la César Vallejo. ¿Cómo se llama el entrenador? Acá se me ha ido el nombre. Oye, pero qué este... Es que, ¿cuánto cambio? ¿Cómo? Mosquera. 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 Ya está mosqueado. Ya está mosquera, mosquera. Ahorita lo sacan de ahí, ¿no? Lo votaron, le dijeron chao. No sé, yo creo que ha sido Paolo, ¿no? ¿Ah? No, los resultados, los resultados. ¿Los resultados? Yo quiero pensar que son los resultados y que no, Paolo, es una exigencia de Paolo. No, no creo. No creo que... Paolo no tiene esa pinta. Además, gana 130 mil dólares al mes y no te vas a poner tampoco... No, 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 pero sí... Es que se era también un poco flexible, consciente. Messi decide a quién le ponen. Messi decide más que el entrenador, por ejemplo. ¿Con quién juega? Sí, por ejemplo. Sí o no, José Carlos, habla pues, José Carlos. ¿Estás ahí atrás y no opinas? Sí. Están en control maestro, están en control maestro. Yo quiero que hablan, ¿no? Que hay una voz y go de José Carlos cuando hablo de fútbol. Yo sé de fútbol, un poco. ¡Sí! ¿Ya ves? Yo sé. No, ¿sabes? No sabes un poco, ¿sabes? Más o menos, ahí. ¿Sabes? Sí, sabes. A veces un poco. Borramos un tupido velo y olvidemos esto que acaba de pasar. Tres, dos, uno, vamos a ir. Y volvió la mega promo de Viaje Falabella. La oportunidad perfecta para viajar con mega descuentos. Tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados y podrás pagar tu viaje hasta en 12 cuotas sin intereses. Llama ya al 017 05 0136. 017 05 0136. O ingresa a su página web www.viajesfalabella.com.pe para planificar tu próximo viaje. Gracias, Viajes Falabella, los expertos en viajes. Me encanta, Viajes. Mira, gracias, Viajes Falabella. Mira aquí, en la tabla, penúltimo de la tabla con lo que han invertido. Mira, acá está Universidad César Vallejo y Unión Comercio es el último. Con todo lo que están gastando. A ver, ¿qué pasa con los acuñas? Se le viene la noche. Pasa diariamente muchas horas en Roblox, Minecraft, Valorant. Estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Entonces estás expuesto a las molestias en los ojos, como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución. En esta vuelta al colegio, desaparece el ojo rojo de irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Floril Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida. Gracias, Floril Smart Gamer. Y ahora, en tu pantalla, la ex bailarina de Almadella, que juerguea con farfa, cuenta qué tipo de vínculo, relación o cercanía tiene con Jefferson. Parece que estaba viendo el show ayer y no es Katy, 90 esfuerzos. Mira. Buenas noches, amigos, amigos cercanos. ¡Derocha de chocolate y miel para todos! Toma que toma, 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 toma que toma. ¡Venia ya! Sí, este Jefferson Farfán quiere arrasar con todas, disfrutando de su soltería a mil. Si no que lo diga la de la ni la tarinca o la xiomi. Y es que apenas unas semanas hemos visto a la foquita rezando en sus noches de cuerda Y como si fueran tabas de su walking closet cambiando de amiguitas La primera que supuestamente pensamos era la oficial, la de la Nisi, la ex del pelotero Yena Gómez Fue con ella con quien no solo pasó San Valentín, sino que dejaba que usara su ropa La llevaba a comer a su guarique favorito, la subía de copiloto a su mionca Y encima la llevó al cumple de su ama Charu Sí, stop señorito, esa chica de blanco aplaudiendo, bastante alegre es Delany Bien al costadito de Jeffrey, la señora Charu y el cuto, me muero O sea, ya la habrá presentado como la saliente a la suegra, gritó a su ama Pero después de esto, parece que Jeffrey le dijo, no mami, prefiero ser San Solterín Es más, lo gritó en su podcast al lado de su compadre Así que Delany desapareció, aunque ahorita anda dejando mensajitos por TikTok Nunca se arrepientan de dar lo mejor de ustedes, lo bueno siempre viene de vuelta y multiplicado Y de darinka, con quien tiene una buena relación, se expresó así Sí, su bebita es una belleza, pero al margen de la peque, ¿escucharon lo que dijo? Lleva una buena relación con darinka Ni muero, algo muy lejano a lo que vive con la club Porque miren lo que hace cuando el cuto le cuenta que Melisa fue la madrina de su restaurante ¡Ja! ¡Ay, la chalaca, con eso ya la activaste! Bueno, sigamos, porque dentro de este harem de mujeres de la foguita Ha salido Shiyomi, la ex bailarina de las almas bella de Nilberwarak La chinita que ya hemos visto que volvió loquito en una disco al chocolate Pero a ver, bien zapa, llamamos a Shiyomi Kanashiro Y este fue su floro No ha habido por ahí alguna insinuación No, no, jamás No, no, jamás Es que yo somos también desde hace años Solamente que me acomodó a irnos bien a la tabella Salí un brazo, nos encontramos ahí Y listo, o sea, hemos salido a bailar Pues no, 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 no Ha habido que común, yo conozco a todo su grupo Como lo vimos así, bien entusiasmado Repartiendo el chocolate ahí, moviendo todo el toto Porque nunca lo habíamos visto bailar así Siempre bailamos así, no hay problema No, no es que eres la nueva conquista Por ahí no ha habido chocolate No, 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 nada que sí Somos amigos, no soy la nueva conquista Los amigos, amigos cercanos ¿No te gusta el chocolate? No, la verdad no La chinita dice que no le gusta el chocolate Sí, claro, que yo me chupo Y como para también poner el parche ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Qué fue con la chinita Shiyomi Kanashiro? A la chinita la conozco más de cuatro años No somos amigos Habla pues pava Shiyomi Kanashiro Solo falta que me involucren con mi Amashara Auxilio Dame luz Nero, dame luz Amasharo Bueno, Jefferson está soltero Y se está divirtiendo a su manera Repartiendo chocolate Que le da miedo Eso le gusta Eso le gusta Eso le gusta Y a ella se nota que le encanta Le aloca, le fascina Le vuelve loca Loquita loca El espectáculo Va a tener su orquesta propia ¿Tú le auguras eso? Mi vaticinio ¿Vaticinio va por ese lado? Va a ser solista Va a ser solista Va a tener una orquesta Y la vamos a tener aquí No sabemos si exitosa Pero el intento se va a dar Farfán que tiene alma de Sergio George Por esa boca de alma bella Y financiarla Puede ser, ¿no? Yo creo que eso ha pasado ¿Tú crees que se convierte en la próxima demandada de Farfán? No sé Pero sí, quizás su futura ex ¿Pero a las ex las demanda? Sí ¿O las niega? Sí, obviamente Pero si te queda una orquestita de herencias Me hago la loca hermano Por daño sin perjuicio Para la calo juicio se demora mañana, tarde y nunca Sí Me voy pachamangando con la orquesta, ¿no? Para acá, para allá Me gusta la conga también, hermano Y hasta la laparra Sí, es verdad ¿Ya vienes? ¡Ay, hoy vienes! ¡Ya vienes la comida ahora! Esta recomendación para ti Llegó el nuevo Bonadol La cápsula blanda que contiene paracetamol 500 miligramos ¿Eso qué significa de cápsula blanda, Rodrigo? Mira, significa que al tomarlo se va a disolver más rápido Y tiene el efecto más rápido que las pastillas comunes Aliviándote la fiebre y los dolores como el dolor de cabeza El dolor de espalda y los dolores musculares Así que ya lo sabes Así que ya lo sabes, como dice Rodrigo Toma la cápsula blanda de Bonadol y alivia el dolor y la fiebre más rápido Pide Bonadol en las principales cadenas de farmacias Y síguelo en Instagram como Bonadol Perú Y recuerda que Bonadol es un producto de calidad Bonapar Gracias, Bonadol Y una noticia que nos ha llamado la atención a todos los peruanos Al revés va ella, ¿no? Todos se quitan, penitar Sí, ¿no? Ni la inseguridad ciudadana puede con ella Entonces la señora presidenta nos ha sacado un Rolex valorizado en más de 14 mil dólares Y la pregunta que nos hacemos es ¿Ladrón de los acastes? Sus palabras se las habría llevado el viento Se olvidó de ser lo que tanto pregonaba Una mujer provinciana y sin lujos ¡Dame tu voto! Una vez más, Dina Boluarte está dando la hora Pero esta vez por sus caros relojes Que sale a lucir cada vez que cumple una actividad oficial Ahora los lujos invaden a la jefa de estado A continuación echaremos un ojo a lo que sería La colección de relojes de alta gama Y ojo, que no hablamos de cualquier marca La manataria luce sobre todo Rolex Todo comenzó cuando inició su gestión como ministra de desarrollo e inclusión social En este video vemos que algo brilla en su muñeca Y nos llamó la atención Adivinen cuánto cuesta este accesorio Un sencillo Puedo observar el Rolex modelo Day Date Completamente de oro El cual posee un calendario tanto del día de la semana Como el día del mes 30 mil dólares Otro de su colección es el que notamos Cuando sale hablando en este video A diferencia de la anterior La correa cambia Pero el precio sigue siendo igual de caro Puede oscilar entre 25 a 30 mil dólares Pero Dina Boluarte no se conforma con tener un solo diseño Este por ejemplo tiene un Mickey Mouse en el centro Y también es un Rolex Cuando es de acero El precio está en 35 mil dólares También analizamos el último reloj que usó Boluarte el día de hoy Y en esta oportunidad al verse descubierto Dina ya se quitó los lujos y usó uno más sencillo Ah, ese no es Rolex No es Rolex En esta nota solo analizamos algunos relojes de su amplia conexión Si no, nunca terminaríamos el informe Increíble, de verdad Completamente desconectada de la realidad Y de lo que se pregonaba Porque recordemos que ella Ella era el brazo derecho O tal vez el izquierdo de Serrón Quien fue quien generó y creó todo este plan de gobierno Que hoy nos dirige Y que ha caído en sus manos Entonces, no más pobres en un país rico Vaya que sí, empezando por sus familias Ella dice que esos relojes lo tienen por su esfuerzo ¿Sí? Sí, me imagino que puede tener muchas cosas Ella y varias personas con su esfuerzo Pero con los trabajos que ha tenido Con los sueldos que ha tenido Con los ingresos de la diferente Inclusive con el sueldo de presidente Que ha blanqueado, ¿no? Ni con el sueldo de presidente Uno puede tener que... O sea, cuando ya tienes el de Mickey Mouse Porque ya te aburriste de tener todos los relojes ¿No? Me imagino Rolex O sea, y cada uno 30 mil, 25 mil Por eso nos preguntamos ¿Ladrón te lo sacó, señora presidenta? Y ahora vamos con esta recomendación Para ti Vuelve la feria Nexo Inmobiliaria Por primera vez en el Arena 1 de la Costa Verde En San Miguel Con transporte exclusivo Para llegar totalmente gratis Además hay juegos de niños Zona Deco Food Tracks Shows artísticos Concurso de mascotas Y todo para divertirte en familia Además de 20 mil ofertas inmobiliarias Y espacios diseñados para toda la familia Hasta el 17 de marzo Ya estás listo para comprar tu depa nuevo Con las mejores ofertas Para ingresar Regístrate en ferianexo.pe Feria Nexo Inmobiliario La fiesta inmobiliaria más grande del país Gracias Feria Nexo Inmobiliario Así es como nos parece Que está quedando cada vez más Julián Zucchi Ya no sabe qué argumento usar Ya no sabe a qué mentira recurrir O de qué forma manipular Porque él mismo y él solo se ha hundido Con tantas mentiras Y sin tener los pantalones De aceptar su responsabilidad No le bastó con una conexión en directo Que hizo esta mañana También me envió un mensaje Que he dejado en visto Pero que voy a leer ahora al aire con ustedes Y vamos a ver de qué manera Explica detalladamente Y busca responsables A todos Menos a él Mira Mientras Ida Eslava se había sacado la mochila Que estaba cargando hace meses Esa La de la infidelidad de Julián Pues su ex asegura Que la ex combatiente Dice lo que cree Más no lo que es Sé que hoy me están diciendo de todo O sea me están diciendo infiel Me están diciendo cosas horrorosas O sea Esto afecta no solo a mí Afecta a mi mamá Afecta a mi familia ¿Y por qué Yida sale con esta versión De Teculia Ha sido infiel? Porque ella siente En su creencia Que yo le fui infiel Esa Esa lo cree Yo estoy seguro Que ella cree Que yo le fui infiel Yida no se ha querido Referir al tema Ella estaba más preocupada En mostrarnos su receta De cómo cocinar Un pollo al horno Pero seguramente Con estas declaraciones De Julián A quien quisiera Meter al horno Es a él Lo único que vio Fue un mensaje Que me llevó al Instagram En modo efímero Entonces ella sospecha Porque el mensaje Estaba en modo efímero ¿Pero por qué En modo efímero? ¿Qué era lo que No se podía volver a ver O leer? Anda Julián Sandra Avellón Era la ficha amarilla De Parchís Julián y Sandra No se veían Desde que tenían 15 años Y el cumpleaños Número 40 Del argentino Fue el motivo Perfecto Para el reencuentro Más aún cuando él Lo festejó allá ¿Es que Gida Vio fantasmas Donde no hay? Pues para Julián Sí El día después De mi cumpleaños De 40 años Que yo lo festejo En Argentina Con familia Y amigos Y a ese cumpleaños Viene una ex compañera De Parchís Que se llama Sandra Después de ese día Ella me empieza A Se molesta Se enoja conmigo Se enoja Por las publicaciones Que yo hice De mi cumpleaños Ella ya estaba En pareja con Ángel Pero yo no lo sabía Y con la chica De Parchís No pasó nada Que Gida empezó Con los reclamos De mujer celosa Cuando ya estaba Con el fotógrafo Una versión Media extraña ¿No? Pero que Julián No piensa discutir O sea Prácticamente Nos dice Que si su ex Quiere creer Que le fue infiel Pues que lo crea Pero él Lo niega Hasta fiscalía Y es que ahora En su mente Hay otra peruana La reportera Hoy en día Eres Elvis Presley Ya escuché ese chiste Porque tiene sus principias Sí, ya lo escuché Bueno, Elvis Perdón, Elvis Sigue con tu florazo De cómo te llegó el amor Yo no salía Por eso no me han podido Empallar nadie Y durante seis meses No hay una imagen mía Porque ni siquiera salía Porque estaba con una depresión extrema Yo no salía Estaba totalmente aislado Y ahora Justo que Yo estoy empezando Por fin A salir de mi depresión A salir adelante A sentirme mejor A conocer una chica De vuelta Me veo envuelto En un escándalo mediático ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el verdadero No aclares Que oscureces Y peor Todavía cada 10 Peor Yo la verdad que Habría que estar Muy enamorado de él Para creerle Porque hay Todo tipo de manipuladores Este es de los más básicos Este es de los más básicos Además que Cómo van moviendo Las historias Cómo van responsabilizando A los otros Luego Y ayer hasta ha dicho Acusado A Yida De ser una persona Oportunista Y materialista ¿No? Por lo que está Aprovechando la coyuntura Proyectos que tienen en común Siento que Si han estado Tanto tiempo Más socios Que matrimonio Debe ser por algo Yida Perdón Julián Así que Pero los dos Sí los dos Pero Yida No lo ha salido Yida está hablando De un tema Que pasa por el lado De la falla De la lealtad No se está metiendo Con eso No pero Ahora Este quiere dispararle Como sea Para que Por algo La señalen a ella Para que se olviden Del tema Claro Ella está haciendo esto Porque quiere promocionarlo De Netflix Cuando es un proyecto En común Se dispara los pies Con tal de arruinarla Y cuando ellos Por más que digan Que los hijos Y tal Al principio Jugaron con su separación Para seguir teniendo Vistas o visitas Al cine Para su película Y tú el que más Y eso no lo va a quitar Exactamente Tú el que más ¿Por qué? Porque a ti te convenía Esa postura Porque Yida No hablaba Decía que todo estaba bien Jugaban Que todo está chill Fresh, cool Son ya casi Que la gente Una Anímense a divorciarse Que qué bonito Más o menos Era una oda El divorcio Solo para divorciarme O sea Qué horror O sea De ahí los dos Se pasaron Se pasaron de falsos Ahora ya Pero ahora Están ganando este Pero digamos Sacándole de ventaja Yo he dicho Se pasaron de falsos En eso Pero en realidad Yida Lo que dijo Es que ella Por sus hijos Cayó El falso ahí Es el que Se da cuenta Lo que están haciendo Por ti Lo que están haciendo Por la familia Y tú en vez de callar Cuando había una broma Que podías dejar pasar Tú no la dejabas pasar Tú la agarrabas Y le disparabas a ella Tú le das la vuelta Y te hacías el pobrecito El dejado El incomprendido El que aún no se enamoraba Y el que la quería Y estaba acostumbrándose En ese proceso La rapidita fue ella La rapidita es ella Entonces ya ahí pues Todo tiene un límite ¿No? Yida Te puso el tuyo Que no tiene nada que ver Tú puedes estar con la reportera Con la que quieras En este caso es la reportera Pero no tiene nada que ver eso Porque Yida además Ya tiene novio No pasa por ahí No te están aclarando eso No están haciendo Aunque se pueda ver así Algo Referente Al despecho Porque te ha visto Con la reportera Sino a cómo estás manejando La información Con respecto a la terminada Y los dardos Que no desaprovechas En enviarle Cada vez que puedes Eso cansa Eso harta Eso cuando se Pasa un proceso Cuando ya se pasó Y cuando ya estás en otra Pero ves que continúas Llega un momento En que la persona explota Y eso fue lo que ocurrió Tú estás sacando Todas las demás aristas Estás sacándole La artillería pesada En acusaciones Estás sacando Todas las cosas Que tenías en la mochila Y se las están lanzando Todas juntas Para así Distraer un poco Lo que se acaba De evidenciar de ti Y ahora Lo que dices Si tú te vas A la casa de una amiga Y no pasa nada Porque Sandra Es tu amiga de Parchís Que por cierto Te has olvidado De contarle a la gente Que ustedes en algún momento Si tuvieron algo ¿No? Sandra y Julián La gente Que seguía Parchís Sabe que En algún momento Eran la ficha roja Y la ficha azul ¿No? Entonces Que sabían Que se entendían Ahí Entonces De repente Bueno Pueden ser Amigos con el tiempo También Pero si Tu pareja Te dice Me voy a ir A tomar unas birras Con mis amigos A chelas Y luego Te enteras Que estuvo en la casa De tu amiga De Parchís Y yo digo ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas Después de eso? Pallacito mío Pallacito mío Ese sería El tema de Parchís Que les correspondería Y da Y da No se está inventando nada Es que yo no creo Que haya sido Así tal cual Como lo ha contado Julián Miren Las mujeres En general Los seres humanos A veces la mente Nos traiciona Y nos hace pensar cosas O ver cosas Donde no hay Pero para terminar Un matrimonio Cuando ella Aún lo quería Aún quería estar con él Es porque ella tiene la certeza De que hubo una infidelidad No que Ay Su amiga Me imagino Sospecho De cuando eran niños Tuvieron algo Y que mal Que ahora tomen vinos Por el cumpleaños No es solo por eso Porque por último Por tu matrimonio Y tus hijos Lo aclaras Le dices que te molesta Y ahí quedó Pero para terminar Un matrimonio Y decir Que eso es infidelidad Es porque Ella tiene Mucho más pruebas De las que nos está diciendo Julián Además Le soltaste la mano Le soltaste la mano Sin ningún reparo A la reportera No sé Si estabas con jet lag No sé No sé Si tienes algún Otro tipo De temas Que en ese momento Te nublaron O Luego te arrepentiste De lo que dijiste Que para mí Es la opción Por la que me inclina Entonces ¿Qué haces? Lo que vemos Lo que ahora Que esto ha saltado a la luz Estás acostumbrado a hacer Que es Manipular Y empezar A tergiversar Y a desacomodar Las cosas En la cronología Como pasaron No, es que eso no fue así No, es que tu reportera Me impulsó No, es que Me dijo que Si no nos ibas a responder A nosotros O sea Porque mira lo que me he escrito ahora Te voy a contar el mensaje Que me ha enviado En breve Mientras Esta mañana Julián Suki dijo Que no quiso decir Lo que dijo No dije Pero si dije Parando con Gisela Te lo juro Un trabalengua turco Es lo que hizo Mira Todo lo que he dicho Siempre se usó en mi contra Entonces no voy a decir más nada Porque ya ¿Para qué? Si cada cosa que digo Lo van a usar en mi contra O lo van a A interpretar Como quieran Yo no debería haber aceptado La entrevista con ustedes A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana en Madrid Yo estaba dormido Bueno, obviamente Cuando salen las imágenes de ustedes Mi intención no era todavía Saler a anunciar nada Pero me vi obligado A hacerlo Me vi obligado A hacerlo Pero lo hice Porque se estaban hablando Cosas feas De una chica Que yo apareció Y quiero Y pido disculpas A Priscila Porque lo que yo Dije Y por eso digo Que no quiero declarar Porque si cortan esta parte Cambia un montón Quizás no fue la palabra adecuada Decir me vi obligado Pero lo que yo dije Es que nosotros No teníamos la intención De salir a comunicar todavía Nuestra relación Hasta que ella no hable Con Magali Que entienden Es su jefa Porque sabemos Que una relación Cuando recién te estás conociendo No sabes cuánto va a durar No sabes cuánto va a durar Sí, sentí Que tenía que salir A aclarar la situación Para que no la hagan leña A ella La estoy cuidando Porque es una chica Que quiero Ustedes al decir eso O a remarcarlo rojo Me hacen quedar mal Que allí Ya la quiero La aprecio Es la mamá De mis hijos Y espero que ese sentimiento No cambie nunca Esto nos perjudica A los dos Los dos somos socios De la película Y nos perjudica A los dos Para mí es un impulso No tan racional Más emocional Que lo puede haber generado Algún enojo Pido disculpas Por las declaraciones De mi papá Mi papá no es un hombre Del medio Lo llamaron Él no sabía Si esa entrevista Era grabada O no era grabada No entiende De prensa peruana Tenemos versiones De la historia diferentes Entonces Lo que cada uno cree Es lo que puede decir Y ella Como un chul Mi único error Es que yo le dije Que yo había ido A un bar En Palermo Y en lugar Yo me había ido A la casa De esta chica ¿Crees que estás 100% ya sanado De este luto No te voy a decir Más nada Solo quiero pedir disculpas Solo me hago responsable De lo que yo digo Si pido disculpas De palabras Que se pueden malinterpretar Y nada más ¿Crees que son honestas Estas lágrimas de Yida? No sé decírtelo Porque ella ha dicho Que ha callado tanto tiempo Por sus hijos Y repito Yo me puedo hacer cargo De las cosas que hago yo Y que digo yo ¿Por qué me veo obligado A salir a aclararlo? Porque salieron Las imágenes de ustedes Si no les han salido Las imágenes de ustedes Yo no tenía que aclarar nada Yo no tenía que aclarar nada ¿Crees que ella podría ser Tu pañuelo de lágrimas? ¿Es cierto Que Priscila podría ser Yo solo le digo Que la quiero mucho A Priscila Me entusiasma mucho Volví a ser feliz Con ella Es una chica hermosa Solo tengo palabras lindas La quiero conocer mucho Y toda esta situación Lamentablemente Si está entorpeciendo Somos emocionados Porque es una palabra Que utilizamos nosotros Y es una interna Entre nosotros Nos veníamos conociendo Uno no entiende bien Cuáles son las reglas De cuando vas conociendo a alguien Si podés estar con otro No sé que somos No sé que somos Es una palabra Que usamos nosotros Internamente Yo al contrario Claro Ustedes lo malinterpretan Pero ella lo vio De una forma muy linda Porque es algo Tú sabes que las parejas Tienen formas íntimas De decirse Y cuando nosotros dijimos Que éramos exclusivos Es una forma linda De decir No tenemos la intención De estar con nadie más Ni conocer a nadie Por eso me quiere decir Que si tienen una relación Si tenemos una relación Obvio Pero somos muy cautelosos Porque nos estamos conociendo Y como entenderás Todo este problema Entorpece bastante En nuestra relación Te vamos a seguir viendo Entonces con Priscila Espero que si Si ustedes no me estropean La relación No, nosotros por qué Más bien Le has traído un regalito Priscila de España Eso queda entre nosotros dos Gracias Y no me estropean La relación No, llegó con la bolsa De Louis Vuitton Bueno, de repente Es para él De repente no le regaló Entonces lo sintió Que se sintió comprometido Ahora La explicación que dio Y las culpas que echó No son más que el reflejo De lo que viene haciendo Desde el inicio Que se supo esto En breve Ida Va a estar con nosotros Aquí en el show Vamos a conectar En directo con ella Para ver Y para oír Luego de estas declaraciones De Julián Zucchi En donde le echa la culpa A todos Y dice Ustedes al remarcar en rojo Están haciendo que algo Se vea como lo que no es No Julián No manipules No estamos enamorados No estamos enamorados de ti Ni te tenemos que creer Las cosas que cuentan La vemos diferente No, por ahí no vayas Con nosotros Nosotros remarcamos en rojo algo Porque así como remarcamos Las letras para que se noten Nos retumba la cabeza El cerebro Cuando declaraste eso Cuando dijiste eso Como le tendría que retumbar A la persona vinculada contigo Que le suelten la mano De esa manera No porque nosotros La pongamos en rojo Tú que eres director de películas ¿No? Que la pongamos en rojo Por tu declaración Significa que estemos Sacando de contexto algo Ni para exagerar Ni para minimizar Para recalcar Una frase tuya Que a todos Nos hace eco Cuando la escuchamos Y pura excusa Me malinterpretaron Eso no quise decir Pido disculpas Mi papá Él no conoce La prensa peruana La Argentina Mucho más incisiva Mucho Nos pueden dar clases En la prensa Del espectáculo Sí La Argentina Todo nos bebe de pecho Todo es mala interpretación Todo es yo no sabía Todo es la ingenuidad Bueno El tiempo lo dirá Y no eches la culpa Si no funciona tu relación A la prensa Porque tú Con mucha cautela Tampoco que tuviste Porque te pusiste a chapar En un lugar público Donde ella Es la reportera De un programa de espectáculo Como es el de Magal Y tú siendo un personaje público Aunque ella sea Perica Pérez Igual esa imagen Ha podido salir Entonces la cautela No sé hasta qué punto Más bien pareciera Que decías Entérense pues Esto es lo que hay Y parece que Lo que acusas a Yedá Es de lo que más tienes tú ¿No? Porque estás haciendo todo Estás abriendo todo Estás mostrando todo Estás no cuidándote de nada Y cuando obtienes Las consecuencias de eso Los cuestionamientos de eso Las preguntas que la gente Se hace de eso Y como no tienes Qué decir Tu forma más escapista Es manipular Echándole la culpa A los demás Entonces Yo creo que ese recurso Solo te lo puede creer Quien esté enamorado de ti Y es la forma de operar Que tienes hasta ahora Mira A quienes también Les he echado la culpa No le basta con eso Suma y sigue Todo lo que voy a hablar Es mi percepción Yo creo que entre Magali Y Rodrigo Y Amor y Fuego Hay una disputa Entre ellos Se tiran Balas Y palitos Entonces siento Como que cada uno En el medio de eso Cae Priscila Que obviamente Trabaja para el equipo De Magali Entonces siento que Amor y Fuego No fue Muy No fueron Muy centrados O O Parciales con ella ¿No? O sea Creo que Que no lo estuvo bien Por eso yo salí a hablar Yo solo me puedo hacer responsable De las cosas que yo dije ¿No? De las que dicen los demás Lo que opine Rodrigo Magali América Odio Los medios Que sean Son Opiniones de ellos No es algo que me transforma O me modifica a mí Como persona ¿Ok? A los periodistas Por favor No tiene sentido Que me sigan O sea No tiene sentido O sea No sé que van a querer Grabar Por perseguirme En todos los pasos de mi vida Entiendan que yo tengo Dos hijos Que yo tengo que ir A buscar a mis hijos Que yo tengo que Que salir Ir a la calle Con mis hijos Y no es justo Que ustedes me estén Siguiendo Porque no van a conseguir nada O sea Los periodistas de espectáculo Opinen lo que quieran Pero no van a modificar Mi vida Y no son quienes Para decirme Lo que yo tengo que hacer O no hacer de mi vida Para poder Hablar de la vida De otra persona Y para poder Decirle a la otra persona Lo que tiene que hacer O no Tiene que estar Muy limpio Y tiene que No tener Ningún escándalo Si tu vida privada Es impecable Y cuando tuviste Y no tuviste Ningún escándalo público Puedes Señalar Con el dedo Sí Enseñando Cómo hacer la chamba Está ahora Dando esta catequesis De cómo Hacer el trabajo ¿No? Charlate En fin Vamos a responderle El teléfono Luego de esta Este mareo Necesito un grabol Después de escucharlo Porque de verdad Que marea Y no dice nada Ventila con ustedes Sus intimidades Mete otros temas Otros temas que no vienen Ni al caso Y que en cada lugar En cada show De acuerdo a cómo se manejan A cómo se dirigen Y a lo que quieren proyectar Con su teleaudiencia Deciden hacer Entonces ahora Ahora se queja No te agarres de eso No piden No hablen No te coges de eso Y cuando tú coges Y sueltas la mano Y salen palabras de tu boca Hazte cargo de ellas Vamos a conectar en directo Con Yida Slava Que ya está con nosotros En el teléfono Yida Hola Yida Buenas tardes y bienvenida Hola Yigi Rodrigo ¿Cómo están? Bueno ahora me voy a llamar Dravol Porque voy a resolver Muchos enredos Que he escuchado Por favor Estamos un poco mareados Hay algo que me parece Que tú podrías aclararnos En la parte Lo que él cree Que tú interpretaste Como una infidelidad ¿Es eso lo que él dice? ¿O tú tienes más pruebas? ¿Tienes más constancia De que él sí te fue infiel? ¿O es solo eso? Mire, yo les voy a ser sinceras Primero agradecerles a ustedes Porque la verdad Me han escuchado Bastante Y no han transversado Las cosas que se dicen ¿No? Pero ahora voy a contar Toda la verdad Con lujo de detalle Porque de verdad Es tan grosera La forma que sale No solo él Sino su papá El abuelo de mis hijos A mentir A nivel nacional Que yo no voy a poder Yo me estaba Mordiendo la lengua Una vez más Una vez más Porque me decían Otra vez Tus hijos Que no sé qué No sé cuánto Hasta él mismo Me escribió a decirme Que ya para Claro Ya para Y yo me entero Una cosa patológica O una tóxica El papá queda en fantaseo Y un montón de cosas Entonces esto llegó a su fin Dino la verdad ¿Cuál es la verdad De la milanista? Mira, yo te voy a contar Cómo me enteré todo Así que saquen la canchita Porque eso va a ser bastante Acá estamos esperando Estamos listos Y dispuestos a escucharte Porque La manera como él Está manejando O manipulando Para mí es la palabra usar Sí, obvio Totalmente 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 Y a mí también me lo hizo Y debo ser sincera Cuando recién nosotros terminamos Yo iba a salir a decirlo Yo iba a salir Y le dije Voy a hacer un live Diciendo todo esto Me llamó la mamá Me obligó a la mamá El papá Piénsalo Que tus hijos Que las marcas Que te van a quitar los oficios Que cómo vas a tener Para pagar esto Cómo vas a tener Que pagar las cosas O sea, toda esa parte En la que dice Que tú eres la que más prioriza Y la que te moviliza Es la que él te recomendaba A seguir Mira, yo te voy a decir Qué miedo de tipo De verdad Tengo prueba Prueba de todo Cuando sale el supuesto Unpike Pero en verdad Yo blanqueé a Ángel Porque a mí me parece Que si hay alguien Que te hace feliz Me preguntaron Y yo dije que sí Por supuesto Él me empezó a decir Pucha Ahora la película Le va a armar Porque toda la prensa Está hablando de tu relación Que no sé qué Y ahora Que yo le digo Juli Ahora que no podemos Promocionar la película En Netflix Que se estrenó justo hoy Es porque toda la prensa Está hablando de tu Unpike ¿Y qué tiene de malo? Si yo soy un hombre soltero Así fueron sus palabras O sea Siempre ha sido así O sea Ancho para él Angosto para mí Todo el tiempo Y yo ya me cansé Y da Cuéntanos la verdad De lo que para ti ¿Qué fue la infidelidad? Mira yo tenía Yo en 11 años En 11 años Yo no le había Revisado su luna Yo tenía su clave Porque yo a veces Él se olvidaba De poner alguna historia Weki De la chamba Y yo lo ponía Y yo ya había visto Cuando ponían Una historia Weki Un mensaje De una chica Que no es Sandra Sandra es otra historia Otra historia Imagínate Que es otra chica Y yo veía Un mensaje Tiempo Y la verdad Yo te juro Ni lo revisaba Porque yo dije X ¿No? Nada No me importa ¿Qué ocurre? Un 8 Y te voy a dar hasta la fecha Para que a ver Si esto le hace memoria ¿Ya? Un 8 de agosto ¿Ya? Él En las casas Había cámaras Y me apaga La cámara de la casa Cámara Y era la única cámara Que yo tenía En la casa argentina Y yo digo Qué raro La cámara de la casa Bueno Le escribo Le digo Juli Creo que se desconectó La cámara de la casa Porque estaba viendo Porque los chicos Querían hablar contigo Y me dice Ah no, no Lo que pasa es que La desenchufé Porque bueno Había un amigo No quería Y estaba hablando Cosas personales de él Bueno No, bueno Listo Ya está Bueno Prendanla Cuando llegue Sí, la aprendo Cuando llegue Llego No la aprendió No me respondió El teléfono Todo el día Aparte Él extendió su viaje Cuando yo estaba aquí Como una tonta Con los chicos Escribiendo un show Que íbamos a estrenar No sé Lo atrasó Sin consultármelo Y yo le dije Bueno La paparula No, le dijo Bueno No importa Ya está Me lo creo Poco Pero dije Dale Y ese día Nunca No me respondió No me respondió El teléfono Yo me acuerdo Que había estado mal Por algo Lo llamaba Porque necesitaba Hablar con él Por mi pareja Pero también Unos mejores amigos Y no me respondía Y dije Bueno Responde a las Dos de la mañana Perú Cuatro de la mañana Argentina Ya Y yo le digo Juli ¿Qué pasó? No Que me fui Que recogí Que no sé qué Que a mi amigo Que fui a un bar A hablar con mi amigo Que no sé qué Ah bueno Dale, dale Y yo le digo Y me mando una foto De su amigo Y yo le digo ¿Cómo es esta foto? No entiendo No, no Para que veas Que está acá Pero, o sea Te juro Toda la gente De mi alrededor Sabe que yo no soy celosa Eso es lo más indignante De mi vida Yo no soy celosa Nunca jamás lo celé ¿Me entiendes? O sea Eso es lo que más me enojó Eso del GPS Las cojo Que hay gente Que está diciendo Eso del GPS Y todo Que eres controladora Ahora te voy a contar La vaina del GPS Espérate Ahorita llego al GPS Ahorita llego al GPS Sigue con el tema Y la infidelidad Sí Entonces Agarra y yo me pongo así Bueno La verdad que mucha 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 Onda no le Hasta que Me mando una foto De él Con los pies en la habitación En el televisor Y me va Para que veas que estoy aquí Y yo dije ¿Qué? Pero ¿Por qué me mandas esto? Ni que yo estuviese dudando de ti No, para que veas Que no estoy de Como de putas O que no he salido Ajá Pero si yo jamás te celo ¿Por qué me mandas esto? A mí eso me pareció rarísimo Se justificó Mejor amiga Mayra Olin La de Rulo La de la película Y yo le digo Oye Mira hermana Siempre está este mensaje Esfímero raro ¿No? Lo abro Y en este Lo juro por mis hijos Que eso son las bendiciones Que me ha dado Del universo y Dios Ya Escribe la chica en ese momento Porque tú sabes que los mensajes Esfímeros Apenas escribe Y se leen Se borran Sí Entonces Escribe la chica en ese momento Y dice Ay Si vas a hacer un Instagram como falso ¿Me entiendes? Aunque sea Ponle Una imagen de un perrito O de un O de un Este Paisaje Para que personas escépticas Como yo También te crean Que es verdadero Y con mi amiga Nos quedamos ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Perdón? Para que gente No te entendí Para que gente como yo Escéptica Crea que ese Instagram Es verdadero Ya Es decir A ver Lo que entiendo es Julián Se había creado Un Instagram falso De donde ahí Para hablar con ella Para de donde ahí Pues hacía Tenía un suyo Y la chica Pero soy Julián Bueno para creerte que eres A ver Cambia esto Haz esto O sea demuestra De alguna manera Exactamente Que eres tú Si Exacto Entonces yo a mi Me llamó mucho la atención eso Y dije no Acá Yo no voy a parar Para descubrir la verdad Después de 11 años Chapo el celular Y me bastaron Tres horas Y lo que el dice El GPS Está confundidísimo Y ahora A él y a su papá Se los voy a decir Para que le quede claro Y así que Que la próxima No cometan el mismo error Para que no los descubran Ya Agarra Y me agarra el celular Y empiezo a buscar El Instagram Descubro el Instagram falso Entro a los seguidos Veo quién es la chica Busco en la dirección De la chica De qué barrio es Agarro y entro al GPS El Google Maps Veo en el Google Maps Simplemente la fecha Reviso Estaba en la misma dirección Voy a los teléfonos Era el mismo teléfono Empiezo a hilar Todos los mensajes Empiezo a leer Otros mensajes Que tenían ellos Listo Y se acabó La tipa Era una tipa Que él se había visto Cuando era joven Él había ido A dejar al amigo A un lado Se fue a la casa De la tipa Tuvieron lo que tuvieron Porque encima También tengo pruebas De que tuvieron Obviamente La infidelidad En la casa de la tipa Donde tomaron vino ¿Me entiendes? No es Sandra la parchís No de las pruebas No es la parchís Un saludo a Sandra Sandra ya estuvo Con él Bueno Perdón No sé si estuvo Me retracto Pero sí estuvo Se vieron en su cumpleaños Y el enojo No fue por eso Te cuento ahora Porque fue el enojo De Sandra Pero yo tengo Toda la prueba Por la mentira Por la mentira La mentira ¿Cómo no va a traer enojo? Exacto A mí no me va a decir Ni su papá Que sabe muy bien Que sabe muy bien Que fue verdad Y que él me escribió Para decirme Que Julián Podría reconstruir La confianza Bueno Señor Este Guillermo Yo sí hablo Con la verdad Y cuando yo salgo A decir algo Sé Salgo porque tengo pruebas ¿Qué pruebas Tendría De que efectivamente Pasó Lo que acabas de decir ¿Qué pasó? Tengo un audio De Julián Declarándolo O sea A mí que no me piense El palo De ser Julián Para seguir retando Al demonio De verdad que es bien Para seguir buscándote Las cojillas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira Yo te voy a decir una cosa Yo me he quedado callada A pesar de que las había Declaro ustedes Y yo te voy a decir A mí Yo vengo a decir esto Para que la gente sepa No de dolida Solo que odio La injusticia A mí me vienen Jorobando Con la relación Con Ángel Desde el día uno Jorobando A mí me salía Con que Ángel No podía pisar Mi casa Así no estén mis hijos Ni para invitarle Un café ¿Ya? ¿Y él qué hace? Lo primero es ir a verse Con Priscila A la casa Donde él había dicho Que no se iba a ver Porque también están Mis hijos A su departamento Entonces ¿De qué estamos hablando? O sea Él sí puede Yo no puedo Yo no puedo ver a Ángel Yo tengo que correr A mi casa A la tal hora La ley del embudo Y la manipulación Claro La ley del embudo Entonces yo a mí No me agarra de idiota más A mí no me sigue chantajeando Ni con los tratos De la aceptación de bienes Ni de nada Ni con mis hijos A mí ya no me van a seguir manipulando Yida Te voy a pedir por favor Te voy a pedir por favor Que te quedes tres minutos En el teléfono Porque a esta hora Es momento de esta recomendación Para ti Y ahora seguimos contigo Estamos listísimos Para traerles uno de los productos Tendencia en Quality Pro Que ha revolucionado Toda la forma En que las mamás Ahora podemos dar alimentos Saludables a nuestros hijos El increíble Emeril 3 en 1 Esto es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Porque mira Tú agarras la fruta de tu preferencia En este caso Mango Lo hemos puesto en trozos Lo hemos congelado Sin azúcar Sin ningún tipo de conservantes Preservantes Ni saborizantes De nada Mango Tal cual El de toda la vida Partido y congelado Y mira la textura Mira la maravilla Mira el resultado Que puedes tener en tu casa Como si estuvieras No sé carito Un helado delicioso 100% natural Sin azúcares Sin preservantes Muchas mamás me entenderán Ahora yo tengo mellizos Que tienen 7 años Es ponerle tuna Y que son hiperactivos Sí y que son hiperactivos Y yo tengo que tener mucho cuidado Con el azúcar que le doy en los alimentos Porque esto los vuelve mucho más activos Rodrigo Cambio ahora La forma con la que sale Exacto Mira tú sabes lo que les estás dando Algo 100% natural Sin azúcares agregadas Sin colorantes Sin preservantes Pero Emeril No es solamente eso Sino que aparte de hacerte postres Helados 100% naturales Te hace los mejores extractos de fruta Y además tienes hasta 8 diferentes tipos de pasta Rodrigo para hacer Sabes que con este equipo Podemos hacer pastas De diferentes formas Me parece Hasta que habia enamorado con el helado Además me parece ¿Sabes que me parece increíble? La textura La textura No es que bueno Que era así No Es como si lo hubieran Súper cremos Hasta puesto crema Exactamente Como el mango congelado Puede terminar con esta textura Así Es como si fuera un helado de verdad Y es solamente mango Es solamente mango Y así puedes aprovechar diferentes Queda cremoso Contenita buena Delicioso Y así puedes aprovechar Diferentes frutas de la estación Incluso ya podríamos utilizar Algunas fresas Puedes utilizar kiwi Pero utilizar el plato No queda delicioso Mezclarlas también Y intercalando Mientras pones el mango Poner la fresa Y de esta manera Hacer postres deliciosos Para todos sus hijos Ya lo he probado Y está increíble Es rico Qué fácil Y qué sano Y si no eres un experto Por ejemplo Sorprender a toda la familia Con diferentes tipos de pasta Ahora ya que se viene el invierno ¿Qué vas a poder hacer? Por ejemplo Dentro de este accesorio Tú vas a meter Todos los alimentos secos Todos los ingredientes secos Luego colocas Todos los ingredientes líquidos La misma masa La misma máquina Los amasa Y así como sale el helado Salen hasta 8 Diferentes tipos de pasta El cabello de ángel El espagueti El pedo de ángel Y claro Todos los tipos de variedad La pasta para hacer la lasaña Todo fresquita Tú tienes al lado Todo hirviendo No sabía que lo necesitaba tanto Es riquísimo Fue todo el show Así Para que te levantes Para que estés bien Y recuerda 100% natural Lleno de vitaminas Para todos sus hijos Un postre que ahora sí Pueden consumir todos los días ¿Quieres el tuyo? Y que llegue a la puerta De tu casa Llama ahora al número Que aparece en tu pantalla 203-4050 203-4050 Es el número De descuento Porque se lo llevan ahora Es viernes O sea menos de la mitad Del precio Menos de la mitad Del precio vigente Y darles un super anuncio A todos ustedes Hoy empiezan los Cyber Q Days ¿Qué quiere decir? Vas a poder encontrar productos Con hasta el 60% de descuento Y además no te olvides De seguirnos en nuestro TikTok Donde encontrarás la forma De utilizar los productos Y sobre todo Conocer más aún de ellos Hoy empiezan los Cyber Q Days No lo olvides Yo estoy en Disney Llama ahora Entonces 40-50 Nos dices En donde estás Y nosotros Te lo llevamos Recuerda que en Quality Mejoramos tu vida Gracias Carito Gracias Quality Me voy a comer otra En el corte Ya Gracias Carito Y ahora Y da Seguimos contigo Queremos escucharte Y da Hay algo que te quiero preguntar Yo quiero saber Si en el momento Que tú descubriste Lo que para ti Fue un claro Una clara información Con respecto a la infidelidad ¿Él De su propia boca Te lo reconoció En algún momento? Claro Cuando yo Tongo todas las pruebas Todas las pruebas En mi mano Porque yo si soy De este tipo de personas Que cuando Se sospecha algo Yo no puedo parar Hasta descubrir la verdad Yo también lo haría Cualquiera No, claro Ya no No, no No, no Claro Pero tampoco Yo me aguanté Como tres días Ya teniendo el 95% Y viendo Que me seguía mirando Que me seguía hablando Mi amor Yo lo quería asesinar De verdad Y cuando yo logro Logro Terminar El último eslabón Que me faltaba Que era Hilar las direcciones Con el apellido Y todo ¿Entiendes? Ahí es que yo lo despierto Y le digo Julián ¿Quién es ella? Porque tengo la foto El nombre de ella El nombre del papá El nombre de la mamá El nombre de la hermana Donde vive todo Y le digo Querías escuchar Hasta dónde podía llegar Su mentira además Exactamente Exactamente Pero me sorprende Porque salir a nivel nacional No sé si con el afán De seguir mintiendo A otras personas O X Pero no le importa Dejar a la mamá De su hijo De sus hijos Y la persona Que lo cubrió Y la persona Que estuvo acompañada Durante todos estos años Y eso no es despecho Es indignación Es indignación Y decepción Que es un sentimiento Totalmente distinto Mira Pero te lo aceptó Él te dijo sí Fui infiel Es ahí donde voy Entonces lo despierto Y le digo Julián ¿Quién es ella? ¿Qué? ¿Quién es ella? Una amiga Ah Y tú tienes cosas O sea Tú tienes relación Con tus amigas O sea Tú haces O sea No quiero ni decirlo En cámara Porque es muy fuerte Ajá Pero tus amigas Tan Te hacen esto ¿Qué? Me dice Tú me has puesto Los cuernos con ella El papá se llama tal La mamá se llama tal La hermana se llama tal La hermana vive en Canadá Ella vive en tal dirección Este es su número telefónico Lo sacaste al frente Tú lo hiciste Claro Tú estuviste con ella De tal hora a tal hora En tal dirección Y él Y se Con pruebas De todo eso Lo acorralaste Lo evidenciaste Ya está Lo dejaste desarmado ¿Me lo aceptó? Ah ¿Te lo aceptó? Lo más Sí Me lo aceptó Me pidió perdón Y ahí es donde yo digo Que lloré 18 horas Y al día siguiente dije Yo no voy a seguir sufriendo por esto Y lo que no entienden otras personas Que me sacan psicólogas y todo Es que yo no digo que al día siguiente Me levanté a bailar Macarena Si él Simplemente que al día siguiente Me desperté y dije Yo no voy a sufrir por este hombre Que es distinto Esa es otra cosa Y cuando Y cuando yo quiero aclararles algo de verdad Cuando yo Salí a hacer el video Juro chicos Que yo pensaba Que iba a poder tener una relación buena Con este hombre Pero semanas después Claramente me di cuenta Que no era posible Yo había pensado Pero ahora Entiendo que habían otras cosas De por medio Que yo no diga Que era media sin fiel O lo de la película O él pensaba Que yo no iba A encontrar a alguien Porque durante varios meses Yo la verdad Salí con mis amigos Pero a mí me jorobaba Que salía con mis amigos Que por qué viajaba Que por qué no viajaba Acércate un poco más al teléfono Por favor Se te está escuchando un poco Que a mí me decía Sí, que viajaba Que por qué no viajaba O sea Seguía teniendo atribuciones Que no le correspondían Y no solo porque ya no estábamos Sino porque Señor Usted no fue infiel O sea Usted me perdió Porque no me valoró Y no me respetó Ahora Ahora ¿Cuál es tu opinión O cuál fue tu sentir Al escuchar Decir que tú has hecho todo esto Para promocionar Que la peli sale en Netflix? Mira Si este Ampay No hubiese salido Ya ¿Sí? Yo no hubiese enterado De la injusticia Que seguía Haciéndome Julián Que no me dejaba a mí Ver a mi enamorado Que no me dejaba Llevarla a mi casa Tomar un café Que no me dejaba nada Pero él sí Cuando había un trato De nosotros De que no podía entrar Ninguna pareja O nadie con la que Estamos saliendo En nuestras casas Donde están nuestros hijos ¿Me entiendes? Él no lo cumplía Entonces mi enojo Nace por eso Por la injusticia ¿Ya? La injusticia Entonces A mí me De verdad Ni me acordaba En ese momento Porque yo cuando salgo A hacer la historia Salgo feliz Digo me va a dejar en paz Voy a poder ser feliz Con hacer sin que me fríe En la paciencia ¿Me explico? Sin que me fríe En la paciencia Pero todos estos días Yo estaba mordiéndome la lengua Pero ya Que salga El papá de Julián A decir eso A nivel nacional Dejándome a mí Como una tóxica Que salga Julián A decir que yo le he puesto Un GPS Hay que Ya excede La palabra caradura Pero de dónde De dónde saca él Esa info De que tú le has puesto Un GPS Porque es lo único Que se le ocurrió Por toda la información Que tenías Después de cuando Le descubrí Pero es básico Básico pues Básico Porque yo con el Con el Ese GPS Que él dice Que es lo de los compartidos Del celular Del De este De Mac Y eso bueno De una marca De Apple Ajá Es en tiempo real Lo que él no sabe Y se lo voy a volver A decir aquí Bien clarito En Televisión Nacional Para que no lo vuelva A repetir Porque de hecho Que el que es infiel Es infiel siempre Ojo Lo firmo Y lo firmo Te lo digo Es el Google Maps Papito Borra tus Historiales Del Google Maps Ahí es Ahí es No es el GPS O sea En el historial Del Google Maps Sale Donde estuviste Exacto Y sabes Cómo yo Así es verdad Porque Sí En el historial ¿Cómo hacía? Sí En el sitio donde estuviste Todos saben Mira No yo sí Yo también Sí es verdad Cuando estás de viaje Y no sabes la dirección Vamos ya tenías cara Pero me lo acabas de confirmar Claro Sí es verdad Exacto ¿Sí? ¿Sabes por qué yo busqué ahí? ¿No? ¿Sabes por qué yo Por qué yo busqué ahí? ¿Por qué? Porque tenía la fecha Porque tenía la fecha Porque fue en la fecha Donde me apagó el celular El celular El celular Las cámaras Todo Bueno Porque fue en la fecha Prácticamente ya Le faltó mandar tu mensaje No me vayas a interrumpir En las próximas dos horas Mira Rodríguez Ahí está pues Literal Literal Entonces Y yo vuelvo En otro país ¿Dónde he ido? Mira ahí vas a encontrar todo 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 ¿Dónde has ido a comer? Escúchame Donde caminaste Donde estuviste Ahora Imagínate Y yo En 11 años ¿Tú usas Google Maps? No Ya pues yo sí Es que cuando manejas Claro Cuando pones Waze Y Google Maps Exactamente Waze ¿También se queda? Sí No tengo nada que ocultar Igual Yo tampoco Por eso mira que te lo he enseñado Pero igual me parece Un poco contra la seguridad Alguien te quiere Borra pues borra Borra Pero bueno Algo cierto es Que a nivel nacional Este no me va a dejar a mí Como la tóxica Porque en 11 años No lo sé Oye una cosa Y si yo para descubrir A mi marido Le tengo que poner un GPS Se lo pongo A mí no me parece Pero imagínate Estoy sospechando No me aseguro Claro Aparte si tanto te oculta O sea Una cosa también es No tengo por qué Invadir tu teléfono No tengo por qué Invadir tu privacidad No tengo por qué Pedirte algo Pero si ya Estoy descubriendo esta mentira Y no me quieres enseñar Ya eres culpable Yo también Ya eres culpable Pero imagínate No me vengas con que no Tienes que confiar No 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 Qué loco No 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 Ya loco Enséñame O te vas y Y nunca más me vuelves a ver la cara Claro De la nada Hacer eso sí Me parece una loca Pero si ya Y te haces el respeto A mi privacidad Claro Claro Te voy a mandar Pero no te lo ha ido a hacer eso No 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 Ahora lo indignante Todos ahí Todos son culpables Todos son culpables Ahí Bueno entonces Mejor no te quedó otra que aceptarlo Porque la actitud de manipulación Claro Pero lo indignante aquí Lo indignante es que él salga Y yo le di varias oportunidades Hasta hoy Cuando estaba haciendo su live Le escribí Julián La última vez que te digo Que salgas A decir Que realmente me sos infiel Y que me dejes De catalogar O de insinuar Que yo soy una tóxica Que yo soy una mentirosa Y que soy una celosa Que te tengo celos Porque también Claro Él te dejó como una Obsesiva Cuando descubres una mentira O algo Y eres celosa Melópata ¿No? Una cosa así Sí Por supuesto Entonces a mí no me vengan Y eso que Bueno la del manipulador Es echarte la culpa a ti Por lo que te causó la molestia Claro El papá Básico uno Pero el papá No sabe de prensa ¿No ves que en Argentina Son unos santos Las periodistas Así que no se acuerda Toda la historia Que hizo acá con Gisela Busqué de sus archivos Sí, sí, sí Me acuerdo Que lo querían relacionar Jugaban a coqueteo ¿El papá de Gidá ¿Con quién? Sí ¿El suegro de Gidá? 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 Pero es que con todos los papás Jugó eso Con el papá también de los Austins Creo, ¿no? Sí Pero no me van a venir a decir a mí No sé de la prensa Que no sabe de cámaras No sé de la prensa Que no sabe de cámaras Pero vos sos unos malditos No sabe de la de Paolo Guerrero Parasito de Trabajo Acá Con eso Por favor Bueno Y ahora muchas Sí Solo para terminar Muchas de mis seguidoras Me decían Por favor ya no salgas Que tú eres de ¿Sabes por qué yo salgo? Porque a mí me dicen Tus hijos van a ver Mis hijos van a ver Que su mamá No dejó Que a nivel nacional La dejen como una tóxica Va a ver que su mamá Se levantó Y así sea Que tenga que defenderse De su papá No voy a dejar Que me humillen A nivel nacional Y eso es lo que se hace Cuando uno valora Su palabra Y valora su imagen Gracias por ¿Qué viene ahora? Yeda Después de esto Bueno ya El lanzamiento es mañana ¿No? De la película ¿Cómo van a hacer? ¿Se tienen que juntar? ¿Van a ir? ¿No van a estar? ¿Qué va a pasar con esto? O sea ¿Cómo lo van a manejar? No, la verdad Porque hay una inversión Detrás, Yeda O sea Soy Es hoy Mira La gente Hoy Mira, la gente no entiende Yo he invertido Todos mis ahorros Que claramente O sea Lo estoy viendo irse Y me da mucha pena Porque es un trabajo De siete años Pero bueno Yo voy a seguir Promocionando en película Y eso no quiere decir Que haga esto Para promocionarla No señores Así como ustedes Tienen sus emprendimientos Y les pasa algo Sus maridos Les ponen los cuernos No soy la primera mujer Es el último que compartirán Ustedes como sociedad De producción Y es un logro Es un logro Sí, es el último ¿No van a seguir trabajando juntos En próximas producciones? Me imagino No, algo Yo abrí mi propia productora Yo ahora estoy sola Él está con su productora Ya la productora que teníamos No existe Ya no está Estamos terminando Esta es la última película Que lanzan ustedes Como sociedad La última película Que vamos a hacer juntos Sí, totalmente Sí, totalmente Imagínate ¿Tú crees que yo podría hacer algo? Por eso te pregunto Porque yo no sé Si ya has visto lo visto Yo mejor pregunto No, no, no Yo sí tengo No Yo sí tengo palabra Cuando de acuerdo Que yo alguna vez le dije Yo no estoy con él Y es verdad Lo de mi separación Era verdad Ahora, Gira Él subió una publicación En todo ese contexto Acerca de la obra Y te etiqueta ¿Tú también has hecho lo mismo? Yo no Hoy no he hecho Yo todo lo hago conmigo Él Él está etiquetado Bueno, para que lo repostees Me imagino Pero en este contexto Sí, pues Pero es el lanzamiento De la película también Sí, pero en este contexto Es el lanzamiento Y es el dinero de los dos Es la última apuesta De los dos Y qué situación También tan complicada Y la señala ella Que está haciendo eso Por la película Y el primero que sube también Imagínate No tiene nada que ver Con la película Ahora yo sí sé Claro Porque después de yo decir esto Es que tú no sabes Lo que es Una bomba nuclear Como es como Yo no puedo decir nada Pero él me sorprende Todo el tiempo Entonces yo ya Lo que sí voy a decir Es que yo Es lo último Que voy a declarar Con ustedes Les agradezco Por haberme permitido Ser una especie Por lo menos Dejar hablar con tanto respeto Porque si yo necesito Dar declaraciones en vivo Porque a veces Yo he dado Y ya no volví a cometer El mismo error De una declaración Un programa Y dije en ese programa Específicamente Voy a decirlo Un programa Magali Cuando yo di la entrevista Yo lo primero que dije fue Que Priscila no tuvo nada que ver En mi separación Y lo aclaré Lo primerito que dije fue Priscila no tiene nada que ver En mi separación Y la señora Magali Lo puede revisar Claramente En la grabación Que debe tener De la entrevista Cosa que no pusieron Y es de algo Que lo único Que se han cogido Para tratar de humillarme O de pisotearme Y lo vuelvo a repetir Priscila La cual no conozco Y si sigue con Julián La conoceré en algún momento Sin ningún tipo De resentimiento Porque ella no tiene Nada que ver aquí ¿Me entiendes? Pero ella Quiere decir que Magali tenía En su poder El material O su gente Su gente Tenía ya la grabación Tú ya aclarando Que Priscila No tenía nada que ver Lo primero que dije Entonces estaba esperando De repente a ver De qué tanto hablaban Qué tanto le involucraban Qué tanto rebotaba Lo que pasaba Para tocar el tema No Todo el tiempo Han estado sacando Que como que yo Di a entender Y específicamente ayer Sacando un like Que puse un comentario Este Que de verdad Siendo sincera Tengo 890 comentarios A veces leo Y se me va el dedo No sé No No me acuerdo Controles ese dedo Travieso Contrólalo Bueno Yida Gracias Gracias Yida Le mando un beso a ver De forma rápida Y precisa No tengas miedo A cometer errores Ya lo sabes Cuando de correctores Se trata Fan de lo útil Fan de Vinifan Que tu lista Sea naranja Gracias Vinifan Los mejores De toda la vida Ya llegaron Ya están aquí Y los tenemos en el show Cuando nos volvamos a encontrar En 4 minutos Loco Mira